Un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial. Mi nombre es Mario Mosquera, el brujo pactado mejor de Colombia y el mundo. Aquí dándoles la cara, aquí dándoles a conocer qué es lo que voy a hacer para todos ustedes. Ese amarre de amor, ese trabajo que quieres hacer pero nadie te ha dado resultado, yo lo puedo hacer mucho mejor para usted. Ya es hora de que mejore su vida y que cambie su situación sentimental. Aquí hay una persona real, una persona que siempre les va a dar la cara, una persona que siempre les va a contestar los mensajes de WhatsApp, una persona con la cual pueda hacer videollamadas, una persona a la cual usted le va a pagar, usted no va a trabajar conmigo con asistentes, va a trabajar con Mario Mosquera. Y si usted ve este video, ni siquiera es por casualidad, es porque usted necesita un cambio inmediato a su vida. ¿Qué espera? Contácteme ahora. Mi WhatsApp, más 57, 323, 433, 4586, aquí abajo lo dejo en la descripción. Escríbanme, que yo voy a hacer todo lo imposible para que usted mejore su situación sentimental. Recuerden, yo soy el brujo Mario Mosquera, el único brujo del amor verdadero.